Gané lo laboral por 22 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación me dio mi nombre, me regresó mi nombre, porque el nombre es mío desde que yo empecé, desde 1989 en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero quieren por leyes, pues la ley ya me dio el fallo a mi favor, ya nomás la próxima semana, si vamos a tener audiencia para ver de qué forma, primero me van a pagar sus 22 años de un despedido injustificado, que si me hubieran dado un finiquito no hubiera habido problema, pero como son tan agarrados, se quieren quedar, corren a la gente y no les quieren pagar, por eso están las leyes en México y yo ya les gané, crean en las leyes.